¡Un aplauso para ellos, por favor! ¿Qué era con usted, no? Joaquina, Joaquina, si escuchó, se la llevaron presa. ¡Ay, mijo! Si escuchó, que al vecino lo echaron de la empresa. ¡Amor, amor! ¡Ay, no! ¡No! ¡Que a la vecina le tiene una sorpresa! ¡Uy, escucharon eso! ¡Se vino la empresa! Ahora sí, no me queda otro remedio, que empacar los corotos y echarme un aventón. Me voy con las mochilas al otro, con los anzuelos y también el árbol. Para ver si pescando en otras aguas, me confunda ballena o me gana un tiburón. Las altinas de mi pueblo ya están feas, se están poniendo vacas y saben a jabón. Me voy con las mochilas al hombro a pescar en las aguas de la China o del nombón. Las altinas de mi pueblo ya están feas, se están poniendo vacas y saben a jabón. Me voy con las mochilas al hombro a pescar en las aguas de la China o del nombón. ¡No! 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 ¡No Música 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 La reina de las promociones Laura Camila Olaka Quezada Tiene 16 años Su estatura es de unos 53 centímetros Su pasatiempo es bailar Color favorito, el morado Ella quiere ser diseñadora de modas Y sus hobbies son dibujar, ver películas Escuchar música y pasar tiempo con su familia Un aplauso para el representante del grado 11 La reina de las promociones Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!